¿Cómo es su nombre? Leider. ¿Leider qué? Leider Antonio Muñoz Álvarez. ¿Cómo es su nombre completo? Junior González. En Valledupar, dos personas fueron capturadas por el delito de extorsión. Se trata de Junior Chirinos de 27 años y Leider Muñoz de 29 años. Este último registra anotaciones por acto sexual con menor de 14 años. Esta aprehensión se adelantó mediante los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito por parte del personal del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal GAULA. En las últimas horas, nuestro GAULA de la Policía Nacional realiza la captura de dos personas por el delito de extorsión en la modalidad de devolución de bienes. Esta captura se realiza en la vía pública entre el Centro Comercial Megamol y el Éxito de las Flores. Junior Chirinos de 27 años y Leider Muñoz de 29 años, según las autoridades, realizaban exigencias económicas a través de la modalidad de extorsión clásica de devolución de bienes. Aproximadamente hace un mes, a una persona le habían hurtado su equipo celular. Lo intimidaron con armas de fuego. Luego empezaron a exigirle dádivas mediante mensajes. Aproximadamente un monto entre millón y millón y medio de pesos por la devolución de su equipo de celular. Así que nuestras unidades del GAULA, en su labor investigativa articulada con la Fiscalía General de la Nación, proceden a dar la captura en plagrancia, momentos en el que se estaba entregando el dinero por la devolución del equipo. Al momento de la captura, recibían la suma de un millón doscientos mil pesos en efectivo a cambio de devolver un celular marca iPhone 11 Pro Max, que en días anteriores le habían hurtado en modalidad de atraco a su propietario. Estas dos personas fueron puestas a disposición de autoridad competente. Una de ellas presenta anotaciones por acceso carnal con menor de 14 años. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.